Muchas gracias por el interés que tienen en este espíritu que está dentro de este cuerpo. Yo nunca preparo una charla como esta. Empecé hace 30 años en París y el mundo me pesaba mucho y lo veía espantoso. No veo por qué apagaron porque a mí me gusta ver las personas. Entonces dije ¿qué puedo hacer porque yo no puedo cambiar el mundo? Y cayó en mis manos un cuento chino que me cambió la vida. Se lo voy a contar, es muy cortito, es una montaña muy grande, hay una aldea, la montaña da una sombra todo el tiempo y los niños crecen raquíticos. Entonces un día un viejito con una cuchara china de esas de porcelana sale del pueblo y los jóvenes le dicen ¿pero a dónde vas? Dice voy hacia la montaña. ¿Y qué vas a hacer? Voy a mover la montaña. ¿Y con qué? Con esta cucharita. ¡Ja, ja! Nunca podrás. Es cierto, nunca podré, pero alguien tiene que comenzar. Bueno, entonces eso me cambió la vida. Entonces me dije yo no puedo cambiar el mundo, puedo comenzar a cambiarlo. Yo no puedo cambiarme a mí mismo. Me han tarado tanto con la infancia que tuve que fui neurótico hasta los 40 años. Yo no estoy reencarnado como el Dalai Lama tres mil veces. Tampoco salí andando ni me entró una bola de fuego en la cabeza. Así que hasta los 40 años tenía pesadillas que no podía dormir. Tenía miedo a la oscuridad, por eso me casé tantas veces. Te juro. Por puro miedo a la oscuridad. Bueno, entonces empecé a cambiarme a mí mismo, a expandir mi conciencia. Arrendé una pequeña sala de karate. Un día, un miércoles la arrendé. Yo la pagué. Y dije que iba a dar un curso de lo que yo sabía. En ese momento lo único que yo sabía era el tarot y otras cosas que yo leía. Y me planté ahí. Vinieron unas 20 personas. Y les dije todos los miércoles voy a dar una conferencia contando cuentos iniciáticos, filosóficos, chistes. Porque me gustaban mucho los chistes. Y luego ustedes dan unas moneditas al salir a ver si la sala se paga. Evidentemente que la primera vez la pagué yo. Pero el otro miércoles habían 40 y el otro miércoles habían 100 y después se llenó. Y entonces dije, mientras paguen la sala, solo la sala, yo no gano nada, seguiría dando esto los miércoles. Y la pagaron hasta hoy. La sala. Siempre les daba las conferencias gratis. Esto aquí es realmente una excepción que pagan un poquito. Yo bajé los precios lo más que pude. Porque siempre lo quiero dar gratis para no tener responsabilidad. Porque sí, porque voy a salir así. ¿Qué responsabilidad? Y yo quiero darles algo. Porque venir así, si se van sin nada, es una responsabilidad muy muy grande. Pero hay un dicho mexicano que dice que si Dios no quiere, el santo no puede. Entonces puedo de pronto aquí ponerme idiota, ¿ves? Impresionado. Yo cuando era niño venía al Caupolicán, vi tres cosas que se encadenaron en forma muy natural. Primero fue una convención política, comunista, actores, poetas como Neruda, se afiliaron en público aquí al Partido Comunista. Gran éxito. Después fue las luchas, donde el héroe era el gorila español. Un español peludo que era el bueno, que le pegaba a los autóctonos. Las cosas no han cambiado. Mi hermana a los 15 años se enamoró de este peludo. Y después vino el circo, las águilas humanas con el Tony Chalupa y el Tony Piripipi, que tiraba unas monedas musicales y convertía la música en chiste. Bueno, de la política, la lucha y al circo, pues el mundo no ha cambiado. Y ahora estoy yo aquí, me tocó que maravilla. Entonces yo nunca preparo una conferencia, ¿eh? Lo que venga. Si Dios quiere, yo les voy a ser útil. Y dije que hubiera gente entre ustedes con micrófono, porque en un momento dado, cuando yo introduzca esto, veamos, me podrán hacer preguntas. Y cada uno de ustedes es un ser humano que tiene una joya interior, que yo llamo el Dios interior, y no importa que seamos muchos, lo bueno es que seamos muchos. Y podemos hacer una especie de sesión de terapia colectiva, si queremos. No es que ustedes estén enfermos, los de afuera sí, ustedes no. Bueno, entonces yo venía del automóvil y dos cosas sucedieron muy mágicas, porque dije, ¿quién me va a dar el tema? ¿De qué voy a hablar yo, Dios mío? ¿Qué haces ahí tú? Bueno, este flaco. Bueno, entonces, el automóvil se paró y un muchachito de esos de la calle, que piden limosna, yo no sé si era un poco enfermo mental, o si estaba drogado, o si era el hambre, y que quería limpiar el vidrio, como limpian el vidrio del coche. Pero no pidió permiso para limpiar el vidrio del coche, sino que contó un cuento. No eran más de doce palabras. Y me encontré delante algo increíble. Dijo, había un niño llamado Calcetín. Salió a la calle y se lo pusieron. Oye, ¡qué genio! Es que me puse frío, porque al ver a este pobre que ha inventado un cuento, y el cuento dice todo, ¿no es cierto? Dice todo, sale a la calle y se lo ponen, es decir, lo violan. Le ponen la pata encima. Le pusieron un nombre que él no merece, es decir, no lo vieron. Lo hicieron ser como un calcetín. Es decir, no lo dejaron ser lo que él era. La felicidad es ser lo que uno es, no lo que los otros quieren. Y la felicidad es que me reconozcan, que me vean como soy, no como ellos me quieren ver. Y a él no lo vieron. Entonces sale a la calle y la gente no lo ve. Lo ve como lo ven. Se lo convirtieron en un andrajo humano y entonces se lo ponen y lo aplastan. Y él es un poeta que inventa un cuento así, ¿entiendes tú? ¿Y cuántas veces? ¿Cuántas veces nosotros somos unos calcetines que nos ponen, eh? No ustedes, no ustedes. Pero en el trabajo y lo que estamos haciendo es que yo amo lo que yo estoy haciendo. ¿Qué es la felicidad? Se hicieron una gran encuesta en Alemania. Llegaron a la conclusión que la felicidad son dos cosas. Trabajar en lo que a uno le gusta. Esencial. Y lo otro, realizar un sueño infantil. ¿Cómo yo soñaba estar dando una conferencia delante de una multitud? Ahora lo estoy realizando, soy feliz. Y luego en el camerino me pasaron el mercurio de hoy. Y leí una cosa que es muy, muy, que tiene que ver con el calcetín que aplastan, eh. Me voy a permitir leerle algunas líneas. Se llama Pollos Estresados. ¿Cómo se evita que las gallinas se picoteen entre ellas? Ustedes vayan viendo seres humanos, ¿no? Que se picotean entre ellas. El canibalismo es un problema que aparece con frecuencia en pollos y gallinas enjaulados. Las aves, sin importar su edad, sufren de estrés cuando disponen de poco espacio. Ellos se traducen en alteraciones de su comportamiento y metabolismo. Así, lo que comienza como un simple picoteo puede derivar en un problema de proporciones. Entre las causas que explicarían su origen y de las cuales se derivan las medidas para manejar el problema, se mencionan. Sobrepoblación o alta densidad de aves en el galpón. Falta o ausencia de nidos bien diseñados. Temperatura del medio ambiente elevada. Exposición de las aves a la luz muy intensa o brillante. Restricciones en el suministro de agua o alimento. Una dieta deficiente en nutrientes como, por ejemplo, metionina o sal, aumentan los deseos de comer pluma y sangre. El procedimiento más recurrente para prevenir y disminuir el problema, este es el consejo del mercurio, es el recorte de los picos superior e inferior de las aves a los pocos días de nacidas. Esto se practica con una hojilla de despicar caliente que cauteriza mientras recorta. Le cortan el pico a las aves. No solucionan el problema. La angustia de las aves no la solucionan. Lo único que solucionan es que no se piquen, que no se coman. ¿Qué han visto? Esos edificios hechos por arquitectos criminales que les han robado el techo, que les han encerrado las paredes y que les han robado las ventanas. Y entonces nos cortan, no diré el órgano masculino, pero nos cortan algo. ¿Entiendes tú? Entonces, las soluciones no son así. Si yo quiero solucionar un problema, no tengo que solucionar el aspecto exterior del problema, el síntoma. Tengo que solucionar de dónde viene el problema. Entonces, cuando yo empecé a preocuparme de cambiar el mundo, dije, lo que hay que hacer es terapia. Hay que empezar a descubrir un medio que nos cure. ¿De acuerdo? Entonces, no nos vamos a quedar haciendo una simple conferencia. Voy a comenzar, porque este es el prólogo, voy a comenzar pidiéndole lo que siempre pedí en Francia. No los que están en la fila de acá, porque no tienen el brazo tan largo, ¿no? Pero tómense del dedo pequeño, el dedo meñique. Agárrense. Mínimo contacto humano, ¿eh? Capaz que encuentren el hombre o la mujer en su vida, ¿eh? Agárrense, agárrense del dedo meñique. Bien agarraditos. Ya. Ahora, levanten la mano para ver si es cierto. Sí, sí, es bien cierto. Mira qué bonito. Ahora, bajen la mano y no se suelten. Ahora tenemos cuatro partes, cuatro lenguajes. Intelectual, emocional, sexual, libidinal, sexual creativo y corporal. Ideas, emociones, deseos, necesidades. Entonces, vamos a estar tranquilos, vamos a suspirar. Cuatro suspiros. Un suspiro para eliminar el peso mental. Largo. Un suspiro para eliminar el peso emocional, porque a veces nos quieren o nos quieren tanto problemita. Un suspiro para eliminar aquí el centro sexual. No, ¿eh? No, ¿eh? No dije orgasmo, dije suspiro. Bueno, vamos a suspirar el serosexual. Y ahora el centro corporal bien tranquilito. Ya estamos tranquilos, ¿no es cierto? Ahora vamos a entrar en el amor. Todas las mujeres van a decir la palabra A y M del amor diciendo, yo lo hago primero. Este es mejor que el hombre, el hombre, el hombre del... No lo quiero nombrar. Entonces, digan, hagan las mujeres AM. Un, dos, tres. Bien. Ahora, los caballeros van a decir las otras dos palabras. O, R, OR. Así. Yo lo hago primero. O, R, OR. Venga lo que hayan. Uno, dos, tres. O, R, OR. ¿Ven cómo tiemblan las mujeres? Ahora. Y ahora la maravilla de las maravillas. Las mujeres dicen AM y los hombres dicen O, R, al mismo tiempo. Vamos a ver qué pasa. Uno, dos, tres. ¡Mischa! Qué maravilla. De nuevo, por favor, porque esto nunca se ha oído nunca. Vamos a ver. Estamos en presencia de la... El que sea homosexual, hace AM. Si es una lesbiana, hace OR. Vamos. Uno, dos, tres. Y ahora sigan. 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 Varios AM, varios OR. Vamos. Tienes. Sigan. Sigan. Gracias. ¿Cómo nos amamos, no es cierto? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, entonces, ya se pueden soltar. Bueno, si no se quieren soltar, no se sueltan. Se pueden soltar. Mira, yo cuando empecé a hacer esto, por eso ya me acabaría místico, yo usaba textos sagrados, ¿ves tú? Los evangelios, vagabayitas, textos como alquimia, cosas así. Y después me di cuenta que los chistes eran profundos. Sabemos que los chistes y los textos sagrados valen según lo que tú les des. Son como un espejo de tu alma. Eso lo aprendí estudiando el tarot. Es decir, los símbolos son ricos y significan, y tú vas viendo en ellos lo que tú tienes. Entonces, en un chiste pueden haber cosas muy interesantes, tanto como los textos sagrados. Entonces, les voy a contar, a propósito de la terapia, los problemas de la terapia, cómo curar a la gente, problemas del psicoanálisis, cosas así. Unos tres o cuatro chistes, ¿de acuerdo? No consideren que soy frívolo. No soy frívolo. Yo no veo al Papa contando chiste, pero me van a tratar de frívolo. Pero en realidad, algunos chistes son un poquito fuertes. ¿De acuerdo? Me dan permiso. El primero es nada más que el que Jesús va a cumplir años. Tiene treinta, los discípulos, los apóstoles le dicen, Don Jesús, usted va a cumplir años, usted es un hombre, ¿no? Sí, soy un hombre. Ah, pero si es un hombre, usted tiene sexo masculino. Sí, sí, tengo sexo masculino. Ahí la habla, sí, sí, tengo sexo masculino. Entonces le dicen, pero usted no lo usa. Pero, ¿cómo? Bueno, nosotros podemos conseguirle. ¿Quién? Pero, ¿quién? Bueno, María Magdalena le pagamos unos pesos y ya. Bueno, dice, de acuerdo. Entonces, lo llevan así y abren la puerta. Lo meten dentro y cierran la puerta. Y todos se ponen ahí a escuchar. Esperando que pase unas cuatro horas. Pues es Dios, imagínate. Estas cuatro horas, sí. Pero al cabo de, menos de dos minutos, se abre la puerta y María Magdalena sale así y grita. ¡Ah! Con los pelos levantados y se pierde en el desierto. Como loca. Y entonces sale todo, todo raro. Jesús. Maestro, ¿qué pasó? No sé. Pero cuéntenos. Bueno, yo entré, la saludé y ella me saludó. Ah, bueno, ¿y qué más? Bueno, ella me besó, la mejilla, y yo la besé. ¿Y qué más? Pues ella me abrazó y yo la abracé. ¿Y qué más? Bueno, ella me desvistió y yo la desvestí. Y vi que tenía una herida y la curé. Un chiste totalmente enfermo, enfermo, porque explica, es un chiste donde al sexo femenino se le da la categoría de herida y eso viene desde Freud, que consideraba que la mujer tenía un complejo de castración. ¿Por qué Freud no conoció nunca a la mujer, en el fondo? Y solo curó hombres. Tenía un pánico espantoso a tocar a un paciente. Lo acostaba y se ponía a un ladito y lo hacía hablar, como si la curación fuera a hablar. Y no tocaba a la gente. Nunca se tomó con nadie el dedo meñique, Freud. Imagínate, se muere. Y entonces, algunos terapeutas van a curar lo que ellos consideran que es enfermedad. Pues allá en los años 60 yo tenía, cuando yo trabajaba ahí con Violeta Parra también, en la escala se llamaba esto, cantaban todos los sudamericanos para ganarse la vida. Y había un uruguayo que dos veces por semana iba al doctor para que le pusieran inyecciones de hormona, porque era homosexual y lo estaban curando. Monstruoso, es lo mismo que este chiste, ¿ves tú? Es decir, hay cosas que no es necesario curarlas en la forma tradicional. La gran lección me la dio un psicoanalista que se llama Milton Erickson. Porque la medicina psiquiátrica habla de locos. Pero, ¿el loco existe? ¿Eso que llaman locura es enfermedad? ¿O es otra forma de utilizar el cerebro? Entonces, te estaba afuera de la realidad haciendo movimientos así. Loco. Entonces, Milton Erickson le amarró papel de lija en una mano y en la otra, y le puso una tabla y lo hizo lijar tablas. Y al lado suyo con las tablas construyeron muebles. Y él se hizo útil con su locura y entró en la realidad. ¿Entienden? ¿Está bueno? Bueno, ahora, a veces los psicoanalistas son seres humanos, ¿ves tú? Hay lo que se llama el transfer. Yo te echo tu papá, mi papá, mi mamá, te pago. Y bueno, te echo la rabia contra, te echo el deseo también. Muchos psicoanalistas se casan con sus pacientes, ¿eh? Hay varios que conozco yo. Bueno, catástrofe. Entonces va una muchacha muy bella, ¿sí? Donde el psicoanalista, y el psicoanalista la mire y dice, ¡Desvístase! La muchacha se desviste, se lanza encima a él, y la posee. Después se levanta, y tranquilamente le dice, yo ya solucioné mi problema. ¿Cuál es su problema? Bueno. Como ustedes ven, son chistes que tienen un contenido, ¿ves tú? Si tú quieres curar a alguien, no te puedes aprovechar de ese alguien. No tienes que darte a ese alguien. Y tu ego tiene que disolverse, porque tienes que oír a la persona, y tomar a la persona. Y no hacer lo que se llama el contratransfer, y agarrar a la persona y aprovecharte de ella. Algunos brujitos se aprovechan para decir, yo valgo más, yo veo, tú no ves, yo veo, yo sé, tú no sabes, yo puedo, tú no puedes. Con todo respeto, con el más maravilloso de los respetos, verdaderamente con todo el respeto, porque muchas cosas yo tomé y aprendí de Castañeda, muchas cosas, muchas, Castañeda, muchas, muchas. El guerrero, impecable, todo eso. Pero una vez estaba al borde de un abismo y me sentí con ganas de tirarme. Como Castañeda dice que te tiras y si eres mago flotas y te salvas, por suerte no me tiré. Y pasó un perro y quise seguirlo y convertirme en perro, tampoco pude. Y pensé que me podía convertir en estrellita, tampoco pude y nunca iba a poder. Entonces, cuando te dicen cosas que tú nunca podrás hacer, yo valgo, tú no vales, no es terapia. Es decir, tú tienes que poder, si tú puedes, yo te ayudo a poder, esa es terapia. A veces hay los síntomas, pues. Este va un hombre llorando donde el psiquiatra, me quedan dos, ¿eh? ¿Me aguantan los dos más? Va llorando donde el psiquiatra este hombre. ¡Ah! Dice, todas las noches me meo. Es un caballero. Pero, ¿qué le pasa? Tengo un sueño que se repite. ¿Qué? Pues voy en el sueño, así, y llega un hombrecito rojo y me dice, hacemos pipí. Y yo le digo, sí, y me meo. Bueno, entonces el doctor dice, mire, usted no le tiene que decir sí, todo el día diga no, 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 no y azótese. No, 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 no. Entonces cuando sueñe le va a decir no. Bueno, doctor. Y al día siguiente llega todavía más llorando. ¡Ah! Pero se meó en la cama. No. ¿Y qué le pasó? Doctor. Llegó el hombrecito rojo. Me dijo, hacemos pipí. Yo le dije, no. Y entonces me dijo, ¿hacemos caca? Es profundo. Es muy profundo. Es muy profundo porque tú, curando el síntoma, no curas la enfermedad. Cuando te dan una aspirina metafísica, te dan una aspirina, te curan el dolor de cabeza, pero no te curan por qué tienes este dolor de cabeza. ¿De dónde viene el dolor de cabeza? Y al final, tú tienes que analizar después las desgracias porque cuando las personas se suicidan, hablan. Generalmente en el lenguaje metafórico, el padre, en otra época, pero nos sigue hasta ahora esta idea, es la cabeza de la familia. Entonces cuando me duele, cuando me pego un tiro en la cabeza, es que tuve problemas con mi padre. Y cuando me quedo hablando por la nariz, es que mi papá me abandonó. Y cuando hablo así de la garganta, es porque tengo problemas con mi mamá. Etcétera. Eso les digo después, me preguntan, ¿ok? Estoy ahora en los chistes. Este es el último. Entonces un señor tiene almorranas. Buen tema en el caupolicano. No, yo debo frenarme porque después me suelto y digo cualquier barbaridad. Entonces el señor tiene almorranas y dice al doctor, doctor, ¿qué hago? El doctor dice, ¿usted conoce el café turco? Sí, tiene el café turco, tiene una cosa, ¿cómo se llama? Borra, borra, ¿no? Sedimento, borra, borra. Entonces usted, durante siete días, póngaselo en el ano, la borra del café turco. Así lo hace. Y antes de venir a ver, se lo pone. Entonces él llega, entonces el médico lo pone en la mesa a cuatro patas y lo empieza a observar. Doctor, ¿qué ve? Veo que se va a comprar un nuevo automóvil, que una muchacha rubia lo va a ver, que se va a ganar un billete y la lotería. Puede tener un accidente. Es raro, ¿no es cierto? Pero es que en la medicina nunca hay que hacer predicciones. Las predicciones, el cerebro tiene tendencia a cumplirlas. Ayer estaba comiendo con unos amigos y el muchacho este me cuenta que fue a abrir la tumba de su abuelo porque había lo que llaman reducción, que abrieron el ataúd y que con un martillo quebraron todo el esqueleto y lo quebraron los huesos. Y me dijo, pues ese es el destino de todos nosotros, me dio una lección. Ese es el destino de todos nosotros. Y yo le respondí, esa es una idea hecha. Porque nadie, nadie te ha contado que se han repertoriado ya como cuatro mil cuerpos que nunca se han podrido. Santa Teresa de Ávila hace quinientos años que no se ha podrido y exhala un olor a violeta. ¿Quién te dice que tú no eres uno de ellos? ¿Por qué te pones en la multitud? ¿Por qué? Cuando yo me iba del norte a París a trabajar con Marceau, yo quería ser mismo, el socio de mi papá que le decían el burro, un chiquito así, le dijo, ¿por qué vas a París a trabajar con Marceau? ¿Por qué tú si hay dos mil que quieren hacer lo mismo? Y yo le respondí, ¿y por qué no yo? ¿Por qué tú? ¿Y por qué no yo? ¿No es cierto? Eso hay que responder. Bueno, eso es en cuanto a las terapias, es un chiste negativo. Y para finir esta primera parte de chistes, les voy a contar el peor de todos, que es totalmente positivo, para que vean que hay espíritus maravillosos que todo lo ven positivo. Fracasan y dicen, el fracaso no existe, este es un cambio de camino. Claro, yo adapté esa frase, iba a hacer una película, se llamaba Duna, dos años trabajando y no se hizo. Uno de mis socios estuvo dos años en un asilo mental. Y yo dije, no, dije, esto no es fracaso, es cambio. Y me puse a hacer cómic, hice un cómic que se llama El Incal, y me expresé. Nada más que cambié de modo de expresión, ¿comprenden? ¿Comprenden eso o no? Me dejó mi mujer. Qué bueno, así ya sabes que no te amaba. Claro, es mejor la verdad que muchas mentiras, ¿no es cierto? Ya sabes, ahora ya sabes a qué atenerte. Bueno, este chiste me lo van a perdonar porque es terrible, asqueroso, es asqueroso, pero es tan profundo, tan profundo, que se los tengo que contar. Es que es un señor que llega a un hotel de los fines de semana porque van a celebrar el año de casados. Entonces llega él con ella, arriendan una semana, suben al cuarto y inmediatamente baja vestido de pescador, con la caña, con todos los implementos baja, ¿no? Y se va y vuelve en la noche, tarde. Y después no se escucha ningún ruido de somier, nada. El tipo está extrañado, el segundo día lo mismo, sale y vuelve. Y el tercer, hasta el séptimo día, el otro no puede más de curiosidad, le dice, pero mire, usted nunca hace ningún ruido. Y se va todo el día a la pesca, ¿qué es esto? Generalmente los que celebran su matrimonio no salen del cuarto en casi todo el día. Es que mi mujer tiene ciertas enfermedades, tiene un herpes vaginal que me impide la penetración. El otro le dice, bueno, y bucal. No, no, porque son tan inflamadas sus encías que supuran que no puedo. Bueno, dice, anal, tiene almorranas. Bueno, manual, bueno, tiene un eczema tan gordo ahí que me puede infectar. Pero usted debe estar tristísimo y feroz, es terrible. No, no, estoy contentísimo porque cuando excreta, no digo caga, excreta, hace unos gusanos formidables que me sirven para pescar. Está terrible, está terrible. Me arrepiento profundamente. ¿Qué diría el Dalai Lama? Yo, yo, mira, antes de que entremos a lo práctico, yo anoté algunas ideas, eso sí, nunca preparo. Pero anoté una idea porque, mira, nosotros usamos lo que llamamos el ego, nuestro consciente, creemos que somos como somos en la vigilia. Así que cuando estamos despiertos es lo que somos. Cuando nos dormimos ya no somos nosotros. Entonces, esto que somos en la vigilia es el 10%. Y el 90% es el inconsciente misterioso que es nosotros, profundamente. Somos como un iceberg. Si nos identificamos con la punta del iceberg, estamos limitados. Entonces, el intelecto, esta visión del ego, se convierte en una cárcel. Y ya no somos fluidos. Somos seres estancados que estamos repite y repite siempre lo mismo. Entonces, si ustedes me permiten, no sé si se puede hacer esto, yo lo hago en comité pequeñito, esto que les voy a decir. Pero yo tengo confianza en que ustedes lo entiendan. Tengo confianza porque vamos a decir que cuando hay muchas personas el nivel baja. Quizás cuando seamos muchos sube nuestro nivel, ¿no es cierto? Más que bajar. Hay siete ideas de lo que yo llamo la entrada en el mundo mágico. Que lo apliqué en la psicomagia. La primera idea es el mundo es lo que es y lo que pensamos que es. No solo el mundo es lo que es, sino también lo que pensamos que es. Los magos dicen que, no hablan de Dios, hablan de la gente universal. Y dice, la gente universal, cuando tú lo usas bien es Dios, y cuando lo usas mal es el diablo. Entonces, la realidad te ofrece algo. Pero tú puedes proyectar en la realidad lo que tú crees que eres. En realidad no lo eres. Yo soy lo que soy y lo que creo que soy. Lo que la familia, la sociedad y la cultura me hicieron creer que yo era. Yo hubiera terminado vendiendo calcetines como el niño que se lo pusieron, ¿eh? Mi padre vendía calcetines. Sí, 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 sí. Tenía toda la pared del combate en Matucana con cajas donde salía una lengua que era un calcetín para que supieran que tenía mucha mercadería. Pero las cajas estaban vacías. Nada más. Entonces él vendía vacío, ¿ves tú? Era para cojos porque había un solo calcetín. Bueno, entonces el mundo es lo que es y lo que yo creo que el mundo es. Yo estaba en un café y se entró una señora en Francia, pasó muy nerviosa, la señora. Una señora nerviosa, sí, sí, sí. Ay, el mundo está terrible, esto no va, esto no va. Y se tomó un café y todos nos pusimos nerviosos. Y cuando se fue, nerviosa, todos nos calmamos. Pero ella siguió por la calle nerviosa, poniendo nerviosa a todo el mundo. Ella estaba proyectando la nerviosidad. Entonces nosotros podemos proyectar el fracaso. O podemos proyectar el éxito. Podemos proyectar el amor. Podemos proyectar que nadie me quiere. Me dice, sí, 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 yo te quiero. Entonces, cuando nosotros reproducimos el ambiente emocional de la infancia. Muchas mujeres que tienen un padre ausente, se ponen de novia con hombres ausentes. Están en otra ciudad, o que las ven poco, repiten. Si el padre era cruel, se meten con un hombre cruel. Si un hombre, la mamá no lo quiso, va a buscar mujeres que no lo quieran. Empieza a repetir, a repetir lo que él vivió en la infancia. Porque uno no se puede salir, a menos que decida que eso no soy yo. Uno no se puede salir de sus sueños inculcados. La realidad la creas tú. Mira, hay una señora que sueña, está soñando que llega un hombre fuertísimo, con un miembro muy destacado, ¿no es cierto? Y le dice, ¡ay, ay! ¿Qué me va a hacer? No sé señora, la que está soñando es usted. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, me robó el auto, una señora que me puso un revólver a la cabeza y me robó el auto. Entonces, ¿cómo vamos a tratar esto? Vamos a pensar que la realidad funciona como un sueño y vamos a decir, ¿por qué soñé que me pasaba esto a mí? Y ahí tú puedes deducir, si le roban el auto y le ponen una pistola en la cabeza, ahí tú puedes deducir muchas cosas, muchos símbolos, ¿no es cierto? Muchos símbolos. En ella yo vi sin decirle que tenía un conflicto con su papá. Que le puso un revólver en la cabeza y le dijo, ¿vales algo o no vales nada? Porque si no vales nada, te robo tus medios. Te dejo impotente. Son muchos padres que a veces quieren que la hija se debata en el mundo masculino como un hombre y no reconocen el valor femenino en sí, ¿no es cierto? Que es diferente. Después hablaremos de eso. Todos los sistemas son arbitrarios. Es la segunda idea de un mago. Cualquier sistema en el que entres tiene excepciones. Las cosas son, hasta cierto punto, y hay excepciones. Y nadie te puede decir esto es así y asá porque todo está cambiando. Permanente e impermanencia. O sea, cuando adoptes una idea, ten cuidado. Porque las personas que son arbitrarias te van a prohibir ir a aprender lo que ellos no te dan. Esto no, esto no, porque yo no te lo doy. Entonces, hay que tener cuidado, si se es mago, de no meterse en sistemas arbitrarios que te quiten la libertad. O en parejas arbitrarias. Hay nudos neuróticos y nudos sanos. Porque nosotros queremos anudarnos en la relación. El nudo neurótico es que hago el nudo y no lo puedo deshacer. El nudo sano hago el nudo y sé cómo deshacerlo en el momento en que tenga que deshacerlo. Es una, no tengo la idea loca que las parejas son para toda la vida. Y que los hombres son polígamos y las mujeres monógamas. Esas son ideas locas. ¿Les gusta? ¿Seguimos? Hay siete, hay siete. El tercero es todo, está conectado con todo. Eso es muy, muy, muy importante. En el surrealismo partió esta frase que hizo el conde de Lotremont. Dijo, el acto poético es un paraguas junto con una máquina de escribir sobre una mesa de operaciones. Y nació el surrealismo. Tres objetos que nunca se van a juntar, cuando los juntan, significan algo. Todo está conectado con todo. El niño que inventó el cuento del calcetín, está conectado con el estrés de los pollos. Porque le han quitado el espacio. Lo están picoteando, porque las gallinas picotean a las gallinas débiles y enfermas. Se lo están poniendo, lo están violando. Entonces, este cuento, con lo que salió en el periódico, te dice algo. Hace una unión. Todo está conectado con todo. Y eso hay que saberlo. Y tú estás conectado con todo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el inconsciente personal. Que es toda mi historia infantil, mi familia, todo eso. Pero según Jung, otro psicoanalista, tenemos un inconsciente colectivo. Nuestro inconsciente se une con tus inconscientes y todos los inconscientes forman una unidad. El inconsciente colectivo. Ahora, si hay un inconsciente colectivo, todo lo que tú hagas, todo lo que pienses y sientas, repercute en el mundo. Tú eres responsable también del mundo. Entonces, si tú te purificas, agregas purificación al mundo. Y si tú te deprimes, agregas depresión al mundo. Entonces, cuando tú sanas una depresión, te sanas. Lo que das, te lo das. Y lo que no das, te lo quitas. Y los seres iluminados dicen, nada para mí que no sea para todos. Entonces, estoy conectado con todos. Basta que yo sienta algo para conectarme. Tú tienes un problema, no has visto a tu padre, 40 años, 30, 20, no sabes dónde está. Pues te sientas y le escribes una carta. Le escribes una carta, todo lo que le quieras decir. La metes en un sobre y la mandas. A mi padre, a algún punto del planeta, de su hija. No pones tu dirección porque te la devuelven. Entonces, le mandas la carta al padre. Y esa carta, con toda seguridad, entra en su inconsciente colectivo. Entonces, les doy ese consejo. Es un consejo de psicomagia. Muy bueno. Mandar cartas. Después le voy a dar consejos de psicomagia a todos. Todo es posible. Todos tus sueños de infancia, en un momento dado, si tú tienes paciencia y perseverancia, lo realizas. Todo es posible. Se puede dar una conferencia aquí. Se puede cambiar una ciudad entera. Se puede... Gaudí era un arquitecto genial, que en Barcelona hizo una sola catedral, un solo edificio, y cambió el gusto de toda la ciudad. Y ahora, toda la ciudad, el corazón de la ciudad es Gaudí. Él pudo cambiar su ciudad creando su obra. Siendo sincero y formidable. Todo es posible. Tú puedes si tienes paciencia y perseverancia. ¿Ya? La magia surge donde fijamos la atención. Quedan poquitas. La magia surge donde fijamos la atención. Es decir que las cosas no son mágicas porque no las vemos. Cuando fijamos la atención en alguien, en algo, eso se pone mágico. Fui a tomar un helado de lúcuma, porque en Europa no hay eso, ¿eh? El helado de lúcuma, ustedes no saben lo que es. Es que no saben. Porque nunca les ha faltado. Pero cuando tú llegas, ¿qué comes tú? Pues helado de lúcuma, jugo de chirimoya, una empanada, etc. Pero le fui a comer un helado de lúcuma, como en éxtasis. Y me lo estaba comiendo cuando de pronto al lado mío siento que me miran. Era una niñita así. Debe haber tenido un año así, estaba mirándome. Y yo le empecé a hablar, ¡qué maravilla! ¡Qué bella eres! Le empecé a hablar, ¡está muy bien! ¡Qué feliz estoy de estar contigo! ¡Qué cosa tan increíble! Y yo le iba hablando y me iba llenando de esa, no sé, de esa belleza increíble, que es esa inocencia increíble que tiene un cerebro infantil, ¿no? Y yo estaba ahí, en pleno, en pleno éxtasis, y de pronto, hacía agachadito, llegó su papá. Y yo le dije, esta niña es muy inteligente. Sí, las cacha todas, me dijo. Orgullosísimo, ¿no? Y me di cuenta que esta niñita de un año era el maestro de su papá. Ella lo estaba construyendo y viendo lo mágico que era el mundo femenino. Estaba descubriéndolo él. Después, claro, resulta que me conocía, pero eso es otra cosa. Ahora, cuando se habla de poder, es ahora que se hacen las cosas. Ahora. Es el tiempo del poder. Es decir, hay un proverbio persas que dice, si vas a hacer algo esta noche, hazlo ahora en la mañana, porque lo vas a hacer. Entonces, ¿cuántas cosas arrastramos diciendo, más tarde lo voy a hacer, un día lo voy a hacer, un día me voy a separar, un día voy a agarrar un amante, ya este me cansó, ya. Entonces, lo voy a echar en la casa. No lo haces, pero un día lo harás. Y si dejas pasar el tiempo, has perdido tu tiempo vital. Si lo que vas a hacer, hazlo. ¿Qué les parece? Está bueno. Y quedan dos aspectos muy útiles, y ahí termino. Todo está vivo y puede responder. Eso es animista. Las cosas, por ejemplo, que parecen inanimadas, están vivas, pero son más lentas. Las montañas son como olas que van avanzando en la tierra. Las montañas se están moviendo, pero lentamente, que no nos damos cuenta, pero están vivas. Entonces, yo conocí a una bruja que se llamaba Pachita, ¿no? Yo estaba muy cansado. Entonces me envió a tomar un baño de agua termal. Después me dijo, salés a la calle, ve a tal árbol y te abrazas a él. Ella ya conocía el árbol. Pero, como ella era antigua, eso ya había una calle y pasaba un automóvil y pasaba gente. Y ahí me quedé, te abrazas una hora al árbol. Ahí me quedé, agarraba al árbol una hora. La gente me miraba, parecía yo loco poseyendo al árbol, ¿no? Bueno, les voy a contar una anécdota. Entre nosotros, no le cuenten a nadie, por favor. No, pero palabra de honor, ¿verdad? No le cuenten a nadie. Porque el héroe nacional, el héroe religioso nacional de España está en Compostela. Entonces, hay grandes peregrinaciones. Entonces, van a Compostela y llegan a una iglesia así, que es larguita. Y arriba hay un santo que los mira, el santo, ¿no? Y todos le rezan y todo lo demás. Es muy sagrado, muy sagrado. Y luego, detrás del altar hay una escalerita, donde tú llegas y por la espalda del santo miras a la gente, ¿ves tú? Bueno. Entonces yo, en lugar de mirar a la gente, me agarré al santo por la espalda. Y dije, me voy a violar al santo. Porque quiero entrar en él, no quiero mirar a la gente, voy a entrar en el San Juan de Compostela. Y me metí, me metí, me metí, me metí. Y de pronto, era tan, tan pesante, tan cultura y tan fuerte. Y haciendo este acto tan, tan místico, ¿no es cierto? Tan místico. Que ahora ustedes están hablando con San Juan de Compostela, me pueden decir amén. Entonces, y otra vez fui a una iglesia donde hay una virgen negra de los gitanos, ¿no? Santa María de no sé qué. Y estaba sola, la virgen. Porque ellos van solo en unos meses nomás. Y en invierno la dejan sola. Y tú podías entrar a la iglesia. Entonces cuando vi a la virgen, dije, todo el mundo te pide. Yo te voy a dar un masaje, para que descanses. Y empecé a masajear el ídolo. Lo masajeé y lo masajeé. Después salí satisfecho de haberle ayudado. Paranoia, paranoia. Paranoia. Hay dos, esto corresponde, hay dos sacerdotes, son monjes, rezando, rezando. Uno está de mal humor y el otro está muy contento. Y el de mal humor le dice, rezamos igual, al mismo tiempo. ¿Por qué yo siempre estoy de mal humor y tú contento? Es que tú siempre rezas para pedir algo. Y yo solo rezo para dar gracias. ¿Sí? Gracias. Ahora le voy a decir una para que quizás lo entienda mejor. Hay dos monjes pero están en el campo. Así. Y uno está rodeado de conejitos y el otro no. Son lo mismo. ¿Cómo? Le dice. Tú siempre estás rodeado de conejos y yo no. ¿Por qué? El otro le dice, es que yo no como conejo. La última, esta correspondía. Todo está vivo y puede responder. Y la última es, siempre hay otra forma de hacer. Eso es. A mí me cambió la vida. Es decir que la gente dice que no tiene trabajo. Que no encuentra. Cualquier cosa, cualquier cosa que tú tomes, la puedes hacer en otra forma. La puedes mejorar, la puedes enriquecer. Un lápiz, un par de zapatos, un dulce, esta luz, el teatro, el arquitecto. Todo, todo tú puedes hacerlo en otra forma y crearte un mundo con lo que inventas. Todo es posible. Punto. Bueno, vamos bien, ¿no es cierto? Ahora iluminen, por favor, arriba. Eso. Mira, yo pedí que hubieran personas, unas seis personas, que tuvieran un micrófono. Entonces, les propongo una cosita chiquita. Siempre ando con un tarot en el bolsillo, ¿eh? Toda mi vida. Son las 22 arcanos mayores porque los 56 menores se hace un paquetón muy grande, entonces ya me cuesta. Chiquito, aquí está. Entonces, siempre, siempre pongo una carta así, de supersticioso que soy, para que las energías no se vayan. Entonces, lo tengo como un sándwich cerradito, ¿ves tú? Entonces, si ustedes quieren, si alguien quiere, puede hacer una pregunta sobre el tarot, para que ustedes vean cómo funciona, porque muy pocas veces se ve cómo funcionan estos lenguajes que no son, estos lenguajes intuitivos, que no son universitarios, ¿no? Yo huí de la universidad para hacer marionetas, de guante. Y mi padre, que estaba en una cama, con la pata afuera, como de costumbre, como nunca se bañaba, tenía una mosca alrededor, con su satélite, se puso a llorar. Le dije, dejo el pedagógico y la escuela de medicina y todo eso por los títeres. Nunca lo había visto llorar. Él se quería realizar en mí, pero yo no estoy para realizar a mis padres. A mí me han hecho para que me realice yo. Cuando me puse con el tarot a estudiar el árbol genealógico, hay cosas tremendas. Don Ramón tiene una carnicería. El hijo está en la carnicería, se llama Ramón, y el nieto se llama Ramón, y están todos en la carnicería. Y al bisnieto, es decir, al bisabuelo, una manada de vacas y toros lo mató. Entonces, el abuelo, el hijo y el nieto se están vengando partiendo reces. Esto que parece raro es verdad. Ahora, también vi que los nombres marcan mucho, por eso insistí en lo de calcetín. Te ponen calcetín, si usted llama calcetín, algo te pone. En España, por ejemplo, hay muchas mujeres que se llaman Pura, Dolores, Inmaculada. Andan arrastrando unos símenes duros. Inmen duro. Es decir, son vírgenes a los 40, con ese nombre a cuestas, que tienen que ser puras e inmaculadas. Cuando ustedes, en un árbol genealógico, ven que hay una María casada con un José, catástrofe sexual. No, 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 no. Vayan viendo. Vayan viendo. Cuando tú te casas con un hombre o una mujer que tiene el mismo nombre que tu mamá o tu papá, es decir, repite su nombre o de tu hermano, tienes un nudo incestuoso. Estás repitiendo. No te ha salido del nudo incestuoso. Cuando te ponen el nombre de un niño muerto antes que tú o una niña, tú no tienes ser. Andas arrastrando un vampiro porque estás todo el tiempo viviendo en el lugar del otro. Te hicieron para que llenaras un hueco. Entonces yo tengo que dar un acto en psicomagia para que te liberes de eso. Porque deben haber en la sala muchas personas que les pusieron el nombre de un muerto. Y muchas personas, por ejemplo, luego vuelvo a esto, por ejemplo, hay mujeres que me dicen mi abuela cáncer al seno, mi mamá cáncer al seno, a mí me va a dar un cáncer al seno. Mi abuelo tiene enfermo del hígado, mi papá enfermo del hígado, en nuestra familia tenemos un hígado débil. Bueno, entonces voy a ser bien útil para ustedes. Háganme las preguntas necesarias y yo contesto. Mira, lo que hay que hacer cuando se tiene esto, te han puesto el nombre de un muerto, a las 12 de la noche, porque es la hora en que se entra en el mundo de los sueños. En Francia yo uso, ¿cómo se llama esto? Con lo que se hacen los dulcecitos de con pollito, mazapán. Entonces compras un kilo o dos de mazapán y a las 12 de la noche te lo pones en el pecho, en el vientre, el kilo, extendido. Y luego te duermes. Te duermes aunque sea un minuto, cinco minutos, media hora, lo que sea para que esto entre en tu inconsciente. Y entonces cuando te despiertas lo modelas como el nene desaparecido. Entonces te modelas el niño en mazapán. Y luego puedes tener dos posibilidades. Una lo entierras y plantas una planta. Y así te liberas. Si es posible en el jardín de tus padres si tienen. Si no tienen jardín, le regalas el nene en una maceta con una bella planta. Y le dice, te regalo una planta. Les devuelves esto a ellos. O bien, si has sido muy feroz y tienes rabia, entonces le dices a tu mamá y a tu papá, les traigo un pastel para que tomamos té. La misma cosa, la misma cosa porque no hay que ofenderlos. Porque si no, si tú los ofendes, te da culpa. Y la culpa te impide curarte. Por ejemplo, esto del cáncer, he visto ya muchos. Toma una bola de esas de fierro con que los franceses juegan algo que llaman petanca. Son unas bolas de fierro, ¿no? Algo pesado. Si no hay bola de fierro, algo pesado. Y entonces píntalo de negro. Ese es el cáncer. Entonces, en un saco en la espalda, aquí, una mochilita, lo cargas. Si tienes una gran angustia, pues unos seis días. Y lo cargas, todos lados, trabajo, todo. Nada más te lo quitas para dormir y para bañarte. Si no eres sucia. Para dormir y para bañarte. Y después, cuando han pasado los seis días, eso te va a molestar tanto, es tan molesto. En un bonito paquetito, acompañado de una caja de chocolate, se los devuelves a tu mamá. O a tu abuela, si está viva. Y si tu mamá y tu abuela están muertas, los llevas a su tumba y ahí los dejas. O sea, les devuelves este cáncer imaginario que te han dado. Bueno, cuando voy a echar dos o tres lecturas de tarot, después les voy a dar unos consejos generales de psicomagia y creo que ya habré cumplido mi cometido. ¿No es cierto? Entonces, no, bueno, aquí nos quedamos, de acuerdo, ya. Yo mezclo las cartas. Si la persona es tímida, vamos a hacer sin que venga. Simplemente voy a poner el micrófono en el bolsillo para poder mezclar. Que la persona que tiene el micrófono elija a alguien que levante la mano hacia arriba, hacia abajo, para que me pregunte. ¿Ya? El gritón, ¿qué diga? Acá. Habla, con el micrófono en la boca. Hola Alejandro, soy Carmen Gloria. Espérate, vas con acá, eres Gloria. Carmen Gloria. ¿Tienes una pregunta? Sí, claro. Dímela. Yo soy la torre en el tarot y quiero saber el significado y qué va a ser un poco, cómo manejarme en este tiempo. ¿Eres la torre en el tarot? Sí. Me cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque eres una torre, ¿cómo? ¿Cómo ves? Espérate, no me estoy burlando, estoy preguntando para que todos entendamos cuando alguien te dice soy la torre. Tenemos lenguajes diferentes, entonces tengo que saber qué siente ella por esa carta para poderla ayudar. Entonces, ¿qué es para ti la torre? Para mí la torre es una persona... Por lo que pongan la torre, pues. Una persona... Que cada cierto tiempo va agotando su sentimiento. Va saliendo de ese castillo maravilloso, cae para volver a empezar. Ya, ya te entendí. Ahora, dime un número de uno a veintidós. Nueve. La justicia, por favor. La justicia, por favor. Ahí está la justicia. Espérate, son tres cartas. Dime de uno a veinte ahora. Tres. Dos, tres. La papisa. La papisa. Y ahora, de uno a diecinueve. Doce. 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. El colgado. Entonces, la primera carta, mira, es extraordinario porque si tú, si tú ponle, la torre no va a caber, ¿no? Si pones la torre, ponle sobre una y luego la quitas. Pon la torre en cualquier lado, por favor. La torre. Pon la torre. Eso. Eso. Que la gente vea la torre. Si tú ves la torre, la torre tiene una corona con cuatro troneras, ¿no? Arriba. Una corona. Y esa corona con cuatro, el número cuatro es el emperador. Entonces, la torre tiene en el tope el poder del padre. En este tarot, el poder del padre. Entonces, tú estás soltando y saliendo y liberándote del poder del padre. Entonces, después las otras cartas que sacas son cartas maternas. Tienes el ocho, que es la madre perfecta, el ocho. Pero luego tienes el dos, que es la madre virgen, la que es madre con más dificultad, con más sequedad. Que siempre está empollando, pero que no pare. Y después está la lucha, la lucha del colgado, que es como un feto, por nacer. Entonces, si tú me permites, claro, a riesgo que yo haga el ridículo. Me permito. Naciste difícilmente. Y lo que tú estás viviendo es la dificultad de ser parida, de nacer. Y te apoyas en la imagen paterna, más que en la imagen materna. Pero es algo que se te va y que viene, la parte del padre, ¿no es cierto? Dime, te di elementos. Sí, va bien, súper bien. Bueno, si voy bien, diga que lo sepan todo, cuenta, pues. Sí, tuve un momento difícil al nacer. Me siento liberando a ese padre. Y sí, también soy una madre controladora, súper protectora. Y bueno, y el colgado tendrá que nacer nomás. Claro. Estás naciendo, ¿no es cierto? Estoy naciendo. Entonces, yo para eso, cuando me plantean esto, yo tengo que dar una solución. ¿Entiendes tú? Entonces, la solución que doy es que tú tienes que vivir un masaje de nacimiento. ¿Cómo es un masaje de nacimiento? Una vez lo hice, en público lo hice, porque es muy simple. Tú buscas una persona que represente una mamá positiva. Y una persona que represente un padre. Entonces, los pones frente a ti, amigos, ¿no? Y les dices todo lo que tienes contra. Me dejaste, me pariste mal, fuiste... Ahora, acuéstense y los voy a deshacer. Entonces, los acuestas y le dices, ahora los voy a hacer nacer como yo quiero que sean. Tú, papá. Yo siempre quise que estuvieras, que me apoyaras, que me empujaras, que me dieras. Y tú, mamá, quise que me quedaras con gusto, que no creyeras que yo soy un tentáculo tuyo, que me dejaras vivir. Entonces, ahora me vas a parir. Entonces, la señora se pone... Tú te pones desnuda, con ella desnuda, te tapas con una sábana y empiezas a vivir uno, dos, tres, cuatro, los nueve meses. Y ellos te dicen, qué lindo, vas a ser una niña, te voy a querer. Y cuando dicen ocho te preguntan, ¿qué quieres que te diga? Te dice el padre. Y tú dices, papá, quiero que me digas que yo voy a hacer esto y lo demás acá. Y él te dice, vas a hacer esto y lo demás acá, te quiero mucho. Y después, la madre pone las manos así y tú sales por ahí, frotándote entre esas manos. Ella te toma en su pecho, se echa leche condensada en el pezón y mamás. Leche condensada. Y después te lavan con agua bendita, es necesario porque entra un poquito de sagrado. Y te viste con ropa nueva de pies a cabeza. Luego te paseas con ellos, así, a una dulcería. Te comes un dulce y dices, adiós, gracias. Y ahí termina. Qué lindo. Muchas gracias, Alejandro. Y eso cualquiera persona lo puede hacer. Cualquiera. Dos amigos, dos personas amigas lo pueden hacer. Entonces, el inconsciente necesita datos que no tiene. Las palabras no sirven. No tiene información de nacer bien. Tiene solo la información de la lucha, lo que sufrió. Entonces, haciéndola tú en metáfora, el inconsciente acepta la metáfora y tiene la información de qué mereces tú. Yo merezco que me quieran. Yo merezco nacer. Y entonces puedes hacerlo. Muchas gracias. Otra cosa. Tengo unos principios para leer el tarot. Primer principio. No leo el futuro. Porque eso es... ¿Quién puede probar que yo esté viendo el futuro? Además, el cerebro acepta las predicciones. Entonces, si yo por casualidad te digo algo negativo, hay tendencia a realizarlo. Lo que hacen muchas o muchos para que tú tengas... Va a tener un accidente, lo tienes y tiene un cliente. Te están haciendo daño. Yo no veo el futuro porque soy una persona más bien artista. No es mi oficio esto de... Entonces, no leo el futuro. Pero a veces, cuando leo el futuro, cuando leo en París, en el café donde voy todos los miércoles a leer el tarot. ¿Saben por qué voy los miércoles? Yo no sabía. Pero resulta que mi abuelo, que se llamaba Alejandro como yo, llegó a Chile, en Valparaíso. Era ruso y solo conocía una palabra. Miércoles. Entonces, era zapatero. Le decía, ¿cuándo los zapatos? Miércoles. Yo no sabía y me quedó en la memoria genética, me quedó. Entonces, lo hago todos los miércoles. No leo el futuro. Pero cuando veo a una persona que ha venido de España o de no sé dónde, me dice, por favor, voy a encontrar un hombre. Le digo, no te puedo decir si voy a encontrar un hombre, te puedo decir por qué no lo encuentras. Bueno, pero dime, voy a encontrar uno. Le digo, solo te puedo decir, te veo el futuro, pero solo positivo. Te voy a decir, sí lo vas a encontrar. Porque no te puedo hacer una predicción negativa. Si tú me preguntas sobre el futuro, te digo positivo. Voy a encontrar trabajo, sí vas a encontrar trabajo. Y eso marcha también, ¿eh? Es bueno. Así que, si alguien me quiere hacer una pregunta sobre el futuro, va a ser positiva la respuesta. Dos. Dos. No doy consejos. No doy consejos. ¿Me divorcio o no me divorcio? Ah. Nada de cuento. Yo no tomo poder. No estoy aquí para tomar poder y ser tu consejero. Si te divorcias, puedes ir por este camino. Si no te divorcias por este, tú eliges. Tú decides. Nunca dar consejos y convertirse en el amo del espíritu de la persona. Es toma de poder. Nunca. ¿Sí? Y tercero, a riesgo de equivocarme. Me puedo equivocar. Entonces, siempre te pregunto, como dice con ella, ¿vas bien? ¿Es eso? Y si no es eso, será otra cosa. Pero uno se puede equivocar. Toda la verdad no está en ti. Hay derecho a equivocarse. ¿De acuerdo? Viene el primero. ¿Quién es? Hola. Mi nombre es Yanixa. Yo, más que nada, por su experiencia, quería saber cómo puedo enfrentar los miedos. Miedos. ¿Cómo enfrentar los miedos? Mira. ¿Cómo volver a ser como cuando uno era niño y iba nomás y no se preocupaba, pero ahora con tanta cosa, los miedos? ¿Cómo poder ir más allá? Mira, te voy a decir una cosa, ¿no? Pero luego te lo puedo ver. Pero yo he estudiado los miedos. Entonces, se puede contestar, bueno, tienes razón de tener miedo, porque la sociedad es agresiva. Pero, en realidad, primera parte de lo que te digo, después va a ser más profundo hacia ti, esto en general. En realidad, la realidad no es agresiva. Hay mucha agresión. No hay que confundir lo que es con lo que hay. Entonces, como un cáliz de oro que tiene basura. Si el cáliz tiene basura, el cáliz no es una basura. Tú quitas la basura un día y el cáliz de oro resplandece. Entonces, hay mucha violencia. Pero eso se puede arreglar si se sabe y se es sabio y se logra. Volvemos de nuevo a que la vida es una maravilla. Yo te lo puedo decir. Cada mañana me levanto y digo, qué maravilla, estoy vivo todavía. A mi edad uno ya se empieza a morir, ¿eh? Entonces, estoy vivo, qué maravilla. Entonces, tú empiezas a sentir que estar vivo es una maravilla. Y después vas pasando en esto y lo demás acá. Entonces, claro que hay violencia. Pero, en realidad, el miedo central es el miedo a sí mismo. Cuando estamos en la infancia, los deseos que tenemos y las aspiraciones que tenemos van totalmente en una unidad con lo que es el niño, es la inocencia. Cuando entramos en la pubertad, nos disociamos. Entonces, hay deseos a los que les tenemos miedo, que están dentro de nosotros. Entonces, me temo a mí misma. Entonces, tengo que vencer el miedo a mí mismo. Lo primero que tengo que hacer. ¿Comprendes? ¿Me oyes? Sí. Tengo que vencer. Pero igual es difícil, yo creo que lo más difícil es luchar contra el ciego mismo. Claro, lo más difícil. Hay un campesino que habla con Dios y le dice, mire Dios, le dice, usted es muy bueno, pero también es muy malo, porque yo planto mi trigo y hay lluvias muy fuertes, hay tempestades, hay insectos, hay pájaros, hay sequías, hay todo tipo de dificultades y es terrible ser campesino. ¿Cuándo yo podré plantar mi trigo y estar tranquilo? Que no pasen cosas graves. Entonces Dios le dice, bueno, no va a pasar nada este año, plántalo, te lo prometo. Planta su trigo y no pasa nada, todo es perfecto, clima cálido, todo es perfecto. Y él espera y espera y el trigo no crece, porque por falta de dificultades se hizo débil y se pudrió. ¿Entiendes? Entonces, claro que es difícil. Claro que es difícil vencerse y encontrarse a sí mismo. Precisamente por eso es bueno luchar y darse el trabajo con paciencia y perseverancia. Entonces, si tú me dices un miedo puntual, ahí te puedo ayudar con un acto de psicomagia, pero un miedito, no todos. ¿Me dices un miedito? A ver, un... Un miedito. Un miedo a crecer, puede ser, o a enfrentar la vida. Claro, un miedo a crecer. Sí. Sí. A empezar a tomar responsabilidades. Bueno. Vístete de mujer, erótica, y sale a pasear. ¿Cuál es la calle aquí central donde uno se puede pasear? Allá en Francia. Ah, la Alameda, ¿no es cierto? Pasea humada. Paseate en zancos. Paseate de altura de dos o tres metros, en zancos. ¿No? Haz la prostitución en zancos. Si logras hacer eso, no tendrás ningún cliente, pero se te pasará el miedo a crecer. Gracias. Bueno. Oye, es que el filósofo es de Wittgenstein, dijo, el saber y la risa se confunden. Parece cómico, pero es totalmente en serio. Si ella lo hace, cambia su vida. Le di a una en Barcelona, que tenía una serie de prejuicios sexuales y estaba jodida y todo esto. Y le dije, mira, para liberarte te vas a disfrazar de monja en Barcelona y la Rambla, donde todo el mundo se pasea. Y vestida de monja te va a acercar a la gente y le va a dar pequeñas fotos pornográficas. De monja. Tú no sabes lo que fue eso. El show, ¿está bien tú? La insultaron, se rieron, la invitaron. Parece cómico, pero se dio una abertura mental, porque a veces, a veces, por ejemplo, cuando dice, tengo miedo, tengo que salir de la infancia, es que es un punto de vista infantil. Entonces, hay que salirse del punto de vista infantil hacia otro punto de vista. El cerebro, cada seis, siete años, forma una capa de células con la memoria infantil, después viene la otra memoria. Es como una torta mil hojas, ¿ves? Son capas. Y luego viene la capa actual, donde estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Pero a veces, lo que Freud llama delirio, tenemos un delirio y nos vivimos en una capa del pasado. Y no nos salimos de la capa infantil, por ejemplo. Y estamos ahí presos de la mirada infantil. Entonces, tenemos que hacer un acto que nos abra este estado infantil y que nos pase a nuestro cerebro actual. Del momento, que nos saque del delirio. Es difícil, claro. Pero es posible, con un acto raro es posible. Señor, dime. Yo estoy bien enferma de los pulmones. Me dijeron que tenía una enfermedad grave y tengo tres chiquititos y tengo que criarlos y tengo mucha fuerza. ¿Qué enfermedad tienes? Fibrosis pulmonar. Ya. Entonces, estoy pensando por qué me enfermo y me enfermo y me enfermo. Y yo te voy a ayudar. Y estoy flaquita porque... Ya me basta. Vale, gracias. Mira, yo no puedo ponerme como que yo curo enfermedades. Porque eso sería un charlatán, ¿no es cierto? La psicomagia no puede entrar en conflicto con la escuela de medicina. Cuando me dicen problemas así, si tú quieres operarte, mágicamente hay que ir. Yo doy un teléfono a Carlos Saído, el hijo de Pachita en México. Y se intenta una operación mágica, ¿no es cierto? Lo que sí te puede ayudar a comprender lo que te pasa. Psicológicamente. ¿Quieres saberlo? ¿Me oyes? Sí, claro. Entonces, mira. Nosotros, cuando yo he estudiado mucho el periodo fetal. Entonces, el nene tiene tres pulsiones fundamentales del feto. Sale hacia la luz. Los ojos están en la oscuridad. Pestañea. Y lo primero que hace al salir es la búsqueda de la luz. Y del oxígeno. Así que los pulmones están cerrados en el interior. Reciben el último masaje de la vagina cuando no es cesárea. Porque después voy a echar pestes contra la cesárea. Cuando no es pestes. Déjame porque capaz ya te haya pasado a ti. Actualmente los médicos, por comodidad, por ganas de ganar dinero, pero no por necesidad, le dicen a las mujeres, las contracciones son dolores, las asustan, les hacen cesárea. Entonces, el nene no tiene el masaje necesario. Nace drogado porque hay que drogar. No hace su esfuerzo por la vida. El agua hay que echársela a la fuerza. Y no es la vagina la que expulsa el líquido amniótico de los pulmones. Y tiene una serie de conflictos toda su vida. A causa que lo privaron de un nacimiento normal. Ahora, claro que es necesaria cuando se está arriesgando la vida de la madre. Pero un médico que hace una cesárea inútil debería ir preso cinco años. Porque es un criminal. Sí, es lo que yo pienso. Entonces, el nene desarrolla, lo más desarrollado son los músculos de la boca porque va a mamar el pezón, ¿no? Entonces, eso, la boca corresponde a la madre. Pero el oxígeno corresponde al padre. En la Biblia, por ejemplo, en el Génesis, cuando Dios, Jehová hace a Adán de la arcilla, para darle vida, le sopla en la nariz. Y eso se llama ruaj, el aliento divino. Es decir, es el cielo, es el oxígeno, es el padre. La boca son los alimentos, la leche, la madre. ¿Comprendes? ¿Me estás oyendo? Sí, sí. Entonces, estos problemas pulmonares tendríamos que hacer este árbol genealógico y ver qué cosa sucede y qué secreto hay en la rama paterna. Yo estaría obligado a preguntarte, ¿tienes hermanos? Hermanas. Yo tengo el nombre de mi abuela, pero yo misma me lo quité. Tengo otro nombre ahora. ¿Abuela paterna o materna? Paterna, paterna. Paterna. ¿Qué relación tuviste con tu padre? No, mala, siempre, hasta ahora. Hasta ahora, ¿no es cierto? Bueno, entonces, eso es lo que te afecta a los pulmones. Ahora, habría que ver, si más arriba, ¿no es cierto?, hay un incesto, más arriba de tu árbol, porque si hay un abuso familiar, se convierte en secreto. Y el secreto se convierte en fibroma pulmonar. Yo creo que tiene que haber por los dos lados, pienso. ¿Cómo? Puede haber por las dos ramas. Hay muchos secretos, sí. Ya, ¿entiendes? Entonces, la mejor manera que tú tienes de mejorar es aclarar las relaciones con tu padre y aclarar tu árbol genealógico. Bueno, ve, estás en Santiago. ¿Sí? Estás en Santiago. Ahora, no soy de Santiago, no viajé. Ah, porque Gabriela Rodríguez la he preparado totalmente desde hace ocho años para hacer árboles genealógicos. Entonces, consulta con ella y ve cuáles son los secretos, cuál es el incesto, dónde está, y luego haces una confrontación con tu papá. ¿Saben lo que es una confrontación? No. Tomen un lapicito y anoten. Te pone frente a la persona y le dices, uno, esto es, cuando era niña o niño, lo que me hiciste. Uno, esto es lo que me hiciste. Dos, esto es lo que yo sentí como niñita o niñito. Esto es lo que yo sentí. Tres, esto es lo que me causó. Porque a veces causa problemas en el colegio, en la vida, en la comida, en el cuerpo, enfermedad. Esto es lo que me causó cuando fui niño. Esto es lo que me hiciste. Esto es lo que yo sentí. Esto es lo que me causó. Cuarto, estos son los resultados que ahora yo tengo adulto. Fibroma, esto, fracaso. Esto es lo que me está pasando ahora. Y último, quinto. Esto es la deuda que tú tienes conmigo en dinero. Esto es lo que me debes. Y avalúas lo que te deben. Mi hijo Cristóbal hizo la confrontación conmigo y me pidió 17 millones de dólares. Bueno, yo le firmé un cheque y lo tiene en su casa. Porque no importaba el dinero, lo que importaba es el reconocimiento de deuda. Porque cuando los padres son un poco monstruosos, no reconocen su culpa. Estás loca, estás loco, no es verdad, esto es mentira, estás delirando, nunca lo hice, ña, ña, ña. Y tú vas adelante y tú pones tu precio, tu confrontación. Esto es lo que se me adeuda. Tengo un fibroma en los pulmones. Esto es lo que tú me debes, en dinero. Eso se hace. Mira, entre nosotros, porque ya están ustedes comprendiendo que todo esto es muy fuerte. Yo tenía un taller, porque a veces hago talleres en Francia. Llegó una mamá llorando con su hija, llorando. Porque la niña estaba condenada casi a muerte por los médicos, porque tenía llagas aquí en la garganta, adentro, que no se las podían curar. Le salían llagas. Y la muchacha no hablaba y la madre lloraba. Entonces me acerqué a la muchacha y le dije en la oreja, ¿tuviste padre? No. Tuve padrastro. ¿Y abusó de ti sexualmente? Sí. Y eyaculó en tu boca, ¿no es cierto? Y te hizo tragar eso. Sí. Y ahí estaba, en tres frases, salió el problema. Y la rabia de ella era que su mamá durante siete años se hizo la tonta. Y la dejaba sola con el padrastro. Y la rabia que le daba es que ella, cuando iba a curarla, ella se pusiera a llorar. Y agarraba el centro del problema, como si ella estuviera sufriendo. Y era la hija la que sufría. Entonces yo le dije, la puse a la mamá frente a ella y le dije, ya pues ahora hagan su confrontación. Ella dijo, esto es lo que me hiciste, me dejaste sola con este hombre porque tú no lo querías perder. Esto es lo que yo sentí culpable, asquerosa, etc. Y además tenía el deseo después porque me hizo cómplice. Y me produjo que me alejó de todo el mundo y me encerré en la casa. Y me salieron estas llagas. Y que ahora me produce que no puedo tragar nada. Y que pronto me puedo morir de esto. ¿Y qué me pides? Te pido un Porsche. Una Porsche es un automóvil de lujo, ¿no? Y le manejo uno usado. No, uno nuevo. Y le compró el coche. ¿Qué es lo que hace? Le compró. Y después la vi yo por ahí, por las playas donde están las tiendas, con una tienda de moda, feliz, con un muchacho andando en su Porsche. Revivió a la muchacha porque le pagaron la deuda. Ese es un caso que yo tengo, que me pasó. Voy para ese lado ahora. ¿Hay alguien en este lado? Mi nombre es Jimena. Sí, Jimena. Se corta de repente. Sí, Jimena. De partida estoy frente tuyo. ¿Vos bien? Mira, te veo con el alma, no te preocupes. Bueno, está bien. Mira, si yo fuera ceguito, te vería. Ok. Te oigo. Bueno, mi consulta es la siguiente. Resulta que estoy en una situación muy complicada y no sé si es mejor la respuesta al tarot o un acto psicomágico. Ahí vemos. Pero principalmente es que tengo una hija que en este momento tiene 12 años, pero nació con un tumor en el hígado y está con diagnóstico de trasplante hepático. Pero eso, a lo largo de los 12 años, me ha traído una situación como psicológica cambiante en que no sé si me manejo por la culpa o si me manejo por el tema de los roles, de lo que tengo que hacer y no hacer. Y bueno, cuestionando mucho el tema de mi situación como mujer, como pareja, porque definitivamente también hubo un rompimiento ahí con el papá. A causa de eso. A causa de eso y a causa de que en realidad no había amor en la relación de pareja, sino que sencillamente estábamos como papá. Pero existe la presión de que hay que estar juntos porque la hija está enferma. Entonces hay un tema que no sé cómo lidiar en estos momentos porque se acerca el trasplante y ahí el tema de la culpa me está hackeando en términos de sentir bien. Espérate un segundito. General. Espérate un segundito. Entiendo todo. Dime, ¿por qué te sientes culpable tú de haberle dado ese tumor? Eso es lo que no sé. Eso es lo que trato de ver. Te sientes culpable de haberle dado ese tumor, ¿no es cierto? Al hígado. Vendrá de mí directamente. Espérate, al hígado. Sí, al hígado. El tumor en el hígado, el hígado, ¿a qué lado está? El hígado al derecho. El lado derecho corresponde a quién. Al papá. Ya. Si tú creas una niña, espera, les voy a decir algo muy raro, por favor. Me arriesgo de equivocarme enormemente porque les voy a decir, si un psiquiatra me oye a un psicoanalista va a decir que estoy loco, ¿eh? Un tumor es como un feto. ¿Comprendes eso o no? Sí. Fue a los conductos del hígado, los que salen. Un feto, un tumor es como un feto, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Y si hay un feto en el hígado, hay un feto en el padre. ¿Como a mi padre o a su padre? A tu padre, porque tú te sientes culpable. Tendría que ver con algo relacionado. Todas las niñitas desean hacer un hijo con su papá. ¿Tiene que ver con eso que yo le he explicado? Sí, estamos hablando en pleno inconsciente. No hay culpa. Las niñitas, hay el nudo y hay el núcleo. Todos nosotros tenemos núcleos incestuosos. Porque somos mamíferos, así somos. Amamos al padre y amamos a la madre. Pero a veces hay unos deseos que se hacen, se reprimen. Entonces se van a salir. Puede ser también la relación de tu madre con tu abuelo paterno. Porque eso vas a tener que tú buscarlo ahora. ¿Comprendes? Sí. La culpa que tú crees tener, el cerebro tiene lo que se llama células espejo. El cerebro agarra sentimientos que no son tuyos. Y entonces empiezas a traer sentimientos, sea de tu madre, tu abuela, tu padre. O sea, incorpora sentimientos que no son tuyos. Y quizás lo que tu hija está pagando, no por ti, sino por algo que pasó en otra generación antes que tú. Y si uno tiene... Porque no es normal que te sientas culpable. Te tienes que sentir sufriente. El culpable, tú podrías culpar a Dios. ¿A quién culpas? ¿Comprendes? Porque a ti es tu primera. Sí, lo que pasa es que también siento que quizás tiene que ver con una rabia contra mi padre. Claro, claro, claro. Pero la rabia contra el padre... Se derivó ahí. Sí, claro. Pero la rabia, miren, ustedes se van a iluminar. ¿Qué es la rabia contra el padre? Estoy rabiosa porque no me amas ni me amaste como yo quería. Justamente. Es la rabia. Entonces la rabia es un grito de amor decepcionado. ¿Comprendes eso? Sí. Ya. Entonces, en eso se forma un núcleo incestuoso. Esa rabia. Y te sale... Bueno, tu hija te hace pensar eso. Puede ser cualquier otra cosa, ¿eh? Pero a ti te toca la culpa, ¿ves tú? Sí. Que es delirante, no es real. Entonces lo que hay que hacer es valientemente rezar por tu hija para que la operación salga bien. Y luego ver qué hacen tú y tu marido. No antes. ¿Comprendiste? Y si está, bueno, separada la relación con el padre. Porque la culpa va más que nada por una relación del deber estar juntos por el... Mira, perdóname. No es que yo soy tu amigo, pero tengo que... Estás igual que la mamá de la niña que tenía las llagas en el pecho. Ah, bueno. Que está ella sufriendo. Y ella en su culpa. Y la otra está sufriendo el problema. Entonces lo que tú tienes que hacer es darte un recreo. Bueno, cesar de pensar en culpa en ti y dar toda tu energía a sanar a la hijita. Una vez que eso pasó, ahí ya puedes comenzar a pensar y hacer tu árbol y ver por qué pasó eso. ¿Comprendes? No antes. Ok. ¿Sí? Da tu energía a tu hija. Reza. Bueno. A quien quieras. También. Gracias. Gracias. Ese no fue tarot, fue el consejo de viejo. Hola. Hola. Me llamo Cristian Saavedra. Cristian Saavedra. ¿Cómo se llama tu mamá? Ana María. María. La Virgen María tuvo a Cristo. Quería partir, antes de preguntarle que quería saludarlo y... Saludame. Mucho gusto en conocerlo, que primera vez que lo veo. Pero hace muchos años que siempre le he querido hablar. Bueno, dime. Dime. No, si es muy valioso. Es más, estoy por acá por la película El Topo que, con mi amigo acá presente, nos marcó demasiado. O sea, somos, gracias al topo, por así decirlo, algo. Muchas gracias. Pero mira, si me sigues hablando, mi ego se va a inflar. No, es que en este país la gente tira para abajo, no tira para arriba. Yo creo que hay que tirarlo para arriba. Muy bien. Muy bien. Mira, lo extraño es que yo soy chileno. Yo salí de Tocopilla casi a los 10 años. Estuve en Matucana hasta los 18, ¿eh? Solo me fui a los 23, pero ahí sí una vida de pueblo. Es decir, Matucana en esa época, ustedes no la conocieron, eran bandidos. Había la manzana de altos ahí donde los ladrones entraban. Y cuando entraba un policía ya no salía más. Y mi padre, a puñetazos todos los días, una vez le dieron un piedrazo en la nuca, seis meses en cama, y el tren pasaba por ahí y mataba. Porque los obreros el sábado le hacían frente al tren y le cortaban. Y luego tú ibas por la calle, los lustrabotas ahí, un pedazo de carne te podía caer encima. No estoy exagerando. Entonces los atropellados del tren y luego toda la fila de vendedores de conejos con las monjas. Con las moscas, no las monjas. Y ahí, entonces yo salí de ahí, ¿entiendes tú? Y luego me subí para ir a conocer, mis amigos vivían en Providencia, esa cosa. Enrique Lin, que era un poeta, yo lo fui a buscar. Enrique Lin tenía mi edad. Pero yo en Matucana, el único poeta que yo podía conocer era García Lorca, ¿no? Chale, guindas al pavo, ole. Y entonces, y le dije, quiero ser tu amigo. Entonces me dijo, ¿eres maricón? Entonces yo le dije, no, no. Pero quiero ser tu amigo, pero quiero que sea mi maestro. Porque tú tienes la poesía y ahí yo quiero entrar. Entonces sacó unos sombreros que se llamaban Ayuya, no sé qué decir. Me puso una de él, de su papá. Y él se puso una y dos bastones. Y salimos con bastones y esas cosas, ¿sí? Íbamos andando y había un árbol y nos trepamos a un árbol. Nos sentamos en una rama y hablamos hasta las 4 o 5 de la mañana, sentado en el árbol como pájaro, ¿no? Y entonces yo empecé a buscar, ¿ves tú? Quien me sacara de mis límites mentales. De ahí pasamos a Nicanor Parra. Y de ahí fui buscando yo. Y la Estela Díaz. Yo busqué. Y cuando ya sentí, lugar que hice un teatro de mí, cuando ya sentí. Yo me fui muy bien porque me iba muy bien con el teatro. Los amigos, era el paraíso aquí en esa época poético. Era el paraíso. Estoy hablando del 53, desde el 45 al 53. Era la poesía. Todo el mundo a las 6 de la tarde se emborrachaba. Había el terrible Tetas Negras. No, que era un notario que a las 6 de la tarde se transformaba en mariposa. Entonces, yo me fui a Francia, no porque me fuera mal en Chile, sino porque quería abrir mi campo de conciencia. Y empecé a buscar quién me podía enseñar y cómo encontrarme, ¿ves tú? Pero todo salió de aquí. Yo salí de aquí. Salió de aquí. Soy igual que tú y que cualquiera. Yo salí. Yo no fui pituco. Don Alejandro. Sí. Mi pregunta es la siguiente. Muy lindo lo que dijo, pero... Es que me lo pregunto todos los días. Pregunta, ¿qué? En la calle cuando uno camina, o cuando voy a la universidad, o cuando estoy con mis compañeros en la universidad, parece que ya a la gente no le importa el que está al lado. Entonces, yo lo que le quería preguntar era, ¿la sensibilidad es un arma o es una debilidad? Debilidad. Esa es mi pregunta. Gracias. Mira, muy bonita, muy bonita tu pregunta. Yo hacía 40 años que no venía a Chile. Entonces, cuando bajé el avión y empecé a andar por la calle, me pasó un fenómeno raro, les juro, sobre mi vida, no miento, como dijo Neruda, Dios me libre de inventar cosas cuando canto. Es real. Entonces, empecé a andar por la calle y empecé a andar con delicadeza, porque sentía que mis pies como que acariciaban la calle. Estuve acariciando la calle y me iba entrando, empezaba a entrar en esa vieja calle que yo había andado, entonces, la nueva y la vieja. Y entonces, empecé a respetar la calle. Y después, claro, vi que la gente, claro, lo que tú dices, la gente no te mira, pero tú la puedes mirar tú. Entonces, tenemos que hacer como el, no como el que siempre reza para pedir, podemos ser como el que reza para dar gracias. Entonces, las personas, cuando tú las oyes y entras en su ser interior, y eso podríamos hablar porque hay que descubrir la joya interior que cada uno tiene dentro y tú ves la joya interior de la persona, tú con todo cuidado te das cuenta que tienes comunicación con la gente. Y el que corta a la gente eres tú, porque te metes en tu sensibilidad y crees que no te entienden, ¿ves tú? Pero, a ver, prendan la luz del teatro, por favor. Prendan la luz del teatro. Mira, de nuevo contigo, vamos a hacer ejercicio, tomémonos de los dedos pequeños, por favor. Mira, nadie mira a nadie, sin embargo, todos nos tomamos del dedo pequeño. Míralos como levanten la mano, míralos, mira ese teatro, míralos. Y nadie se mira, bajen. Y ahora los hombres van a decir, am y las mujeres or. Vamos, a ver. Am y or. Las mujeres or, los hombres am. Uno, dos, tres. Am. ¿Ves tú? ¿Por qué cambié? Te estoy hablando todo para ti, esto es una cura para ti. ¿Por qué cambié? Porque todos nosotros tenemos, como decía yo, un ánima y un animis. Es decir, un ánima femenina y un ánima masculino. El lado masculino y el lado femenino. Pero a veces están en guerra en nuestro interior. Los masculinos y los femeninos entran en guerra. Entonces hay un desequilibrio y yo me paso, por ejemplo. En tu caso te pasas al ánima femenina y sientes tu feminidad como la herida que vio el Cristo en la Magdalena. Y la quieres curar. ¿Comprendes? Entonces, el ideal es equilibrarse y las dos partes, masculino y femenino, tienen que hacer la unión en nosotros para que lleguemos al pensamiento andrógino. No es que seamos andróginos, pero el espíritu es andrógino. La sexualidad es esto y lo demás acá. Pero sobre la sexualidad hay el espíritu andrógino que hay que vivir. Y no desesperar. ¿Ves? Podemos hacer esto. Lo estamos haciendo. No podemos decir que la gente no se ve. Porque nos estamos viendo ahora. En el ahora, como te dije mágicamente, es en el ahora que la cosa se realiza. Ahora, aquí. Me encontré. Tú sabes, pero esa casualidad, dice un hijo con una francesa. Y su tía es una monja. Y por casualidad es la monja que tiene la gruta de María Magdalena en el sur de Francia. Es una señora así, ¿eh? Y por casualidad me vi tomando té con una monja. Y le dije yo de pronto, a ver, le dije. Bueno, tratamos de tú. Dime, ¿dónde está Dios? Y me miró y me dijo, si Dios no está aquí, no está en ninguna parte. ¿Me jodió? Ya. Si tú no estás aquí, es decir, si tú no estás aquí, en ti, no estás en ninguna parte. Ahora, hay un rabino que dijo, dijo, si no eres tú, ¿quién? Si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es aquí, ¿dónde? Si no eres tú, ¿quién? Ahora. ¿Te estoy respondiendo? Sí, más o menos. Mira cómo es duro, ¿eh? Porque es que cuando tenemos una individualidad, y le dimos un ejemplo, pero mira el esfuerzo que hicimos para convencerlo, ¿no? Y dice, más o menos. Es que llegado, a los 26 años, don Alejandro, he llegado a la conclusión que ni siquiera los actos, ¿cómo? A los 26 años, creo, que ni siquiera los actos, de repente, dan a entender las cosas. O sea, ni las palabras ni los actos, de repente las cosas, no las puedes, no... No sé si me entiende. No, no vamos a decir que una cosa es dar... Es que cuando uno está metido en el barro y uno lo siente, uno no puede saber algo cuando uno no lo ha sentido. Y cuando uno está metido, aunque uno lo aconsejen, es difícil. Te va a dar un acto de psicomagia. Tienes que tomar una grabadora, una grabadora, ¿entiendes tú? Y tienes que, en tu tina, donde se seda, donde lo logres, darte un baño de barro. Y dentro del barro tienes que quejarte. Y grabar una hora de quejas. Luego, tienes que meter la queja en el barro e irte a bañar y dejarla ahí. Y ahí dejas toda la queja en el barro y te sales del barro. El inconsciente va a entender. Gracias. Aló, aló, aló. Acá. Aló, aló. Aló, aló. Una última pregunta. Yo, 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 por favor. Yo acá, en el palco, acá. En el palco. Al frente, al frente. Ahí te veo, ahí te veo. A la derecha, a la derecha. A la derecha. Acá, acá. Ahí te veo. Acá. Ya. Hola, don Alejandro, yo quería ver si usted me podía ayudar. Te voy a ayudar, espérate un segundo. Dame, para que sirva para todo. Ustedes han visto, a ver, que en intensidad me dicen, aquí, aquí, mírame, mírame. Yo les digo que los oigo, porque bastaría que los oyera. Pero es que es necesario para el ser humano que los padres lo miren. Es decir, la mirada te hace. Si tu padre no te ha visto y te dice que linda eres o que bello eres, que fuerte, que inteligente, tú sientes que no eres nadie, que no estás en ti. Y si te miran en otra forma, como esa señora judía que va andando y tiene un hijo de, tiene un hijo de dos chiquitos, ¿no? Entonces le dicen, ¿cómo se llaman sus hijos? Le dice, el doctor se llama Abraham y el abogado se llama Julio. Ya sabe lo que van a hacer, no lo está viendo, no lo está viendo. Entonces, por eso ustedes quieren que yo los vea, pero es un instinto, porque si no me ven, no soy. Entonces hay que aprender a verse uno mismo. Ese es el gran momento. Es el momento que se llama darle la mano al ego. Entonces, ¿te ves? Eso a mí me pasó cuando el maestro Oscar Hichazo de la Rika Training, que lo arrendé yo para que me enseñara a ser un maestro en la montaña sagrada, vino a México y le dije, mire, tengo que interpretar a un maestro como gurges, pero yo no sé ser maestro, enséñeme. Sí, claro, 17 mil dólares, bueno. Y la enseñanza fue que me dio un LSD. ¿Qué? Entonces, bueno, yo me lo tomé, yo nunca había tomado eso, y no veía, no tenía alucinaciones. Pasaba una hora y no pasaba nada. Fúmate un porro, bueno. Y ahí empezaron las alucinaciones. Pasé por toda la historia de la pintura. Y de pronto, de pronto me dijo, mírate al espejo, mírate al espejo. Y ahí vino la cosa, que ahí me vi. Me vi, me vi cómo yo era, me vi mis límites, me vi mi estar en el barro, vi cómo me estaba quejando, vi mi falta de optimismo, vi mi neurosis, todo eso se empezó a ver, se empezó a ver. Y de pronto me dijo él, mira, me dijo, no desprecies tu ego, porque él te ha llevado hasta aquí, a que seas capaz de verlo. Gracias a este bufón, a esta persona, tú has llegado a ser ahora lo que estás llegando a ser. Así que dale la mano a tu ego, no te desprecies. Y fue para mí un gran progreso, porque todo lo que pasé me sirvió. Hola, lo que pasa es que yo quería saber si a través de la psicomagia usted me puede ayudar. Yo tengo una fobia a los gatos, hace muchos años. ¿A los gatos o a las gatas? A todo. Y sueño y despierto llorando, y si aparece un gato, no sé, arranco. Y bueno, y tengo miedo a enfrentar. Bueno, puede ser natural, mira, puede ser natural como puede ser psicológico. Jung tenía una paciente que tenía fobia a unos árboles que se llamaban plátanos o platán. Y la convenció que se paseara, que venciera la fobia. Y la señora anduvo y una bala perdida la mató. Jung. Entonces Jung dijo, cuidado, cuidado con quitar la fobia, de algo sirven. Entonces me quedo así nomás. Espérate. Pero por otro lado, los gatos y las gatas, metafóricamente, son la sexualidad. Amaúllan como gatos en agosto. Y rasguñan. Y muerden. Entonces, en cierto momento, tú puedes haber tenido un miedo sexual de ser agredida. Entonces, ahí es donde tú tienes que ir en tu memoria a ver dónde te traumaste. ¿Comprendes? Ok. No lo puedo hacer ahora, pero tú lo puedes hacer. Y ahí vas a comprender tu fobia. Es una fobia sexual. Ya. Y quizás a tus deseos. ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Ya entendiste? Sí. Estamos... No me lo digas, aunque estemos entre amigos, guárdatelo. Gracias. Ya. Alejandro. Señorita. Acá, Paola. Hola. Al otro lado. Ah. Acá. Acá. Ya. Hola. Hola. Mi pregunta es la siguiente. Es que siento... Como que vivo en una eterna angustia y desconfianza del resto y de mí misma y del resto. Como que siempre hay alguien que me quiera hacer daño. Ya. Y me duele el pecho y tengo pena y ahora quisiera llorar porque siempre siento pena. Hijita mía, hijita mía. Vamos al feto. Cuando se tiene esa sensación, es evidente que cuando estabas en el vientre de tu madre te quisieron eliminar. Es que no, mi mamá tuvo aborto espontáneo, pero yo nací igual, ¿cachai? Y ella siempre me dice que yo soy como un milagro de haber nacido. ¿Cómo te costó, po? Si cuando uno nace no es ningún milagro, es la facilidad. Entonces, en el vientre de tu madre, como ella tenía angustia del aborto espontáneo, tú pasaste esa angustia adentro y entonces esa es la angustia que ahora representas. Pero no quiero tener más angustia, no quiero... Bueno, papá, te estoy contando, pues. Déjame que avance. Déjame que avance. ¿Está viva tu mamá? Sí. Ve donde tu mamá y dile que hablaste con Jodorowsky. Y que él te dijo que tú padeciste su angustia cuando ella estaba encinta de ti. Entonces dile que se ponga una sábana y que te para de nuevo. Ahora, que haga el acto de parirte con toda tranquilidad, con incienso, musiquita, una sábana, tranquila, te quiero mucho. Y para que tú nazcas con toda facilidad, luego te abrace y te haga un buen regalito. Y ese te quita la angustia, te lo prometo. Ya, gracias. Gracias. Hay ciertos consejos que yo le puedo dar a todo el mundo en general. Yo empecé haciéndolos en particular como quien fabrica los zapatos de medida. Este acto es para ti, este es para ti. Para cada persona doy un acto. Pero pueden haber actos para todo el mundo que todo el mundo los puede hacer. Y vamos a ir, ¿ok? Actos, por ejemplo, para mujeres que se devalúen. Las han humillado como mujeres. Entonces sienten que es mejor ser hombre. Tienen problemas con su feminidad. Entonces, si no están menopáusicas, les digo que hagan un retrato, autorretrato con su sangre menstrual. Así. Y que luego le pongan, lo varnicen, un marco plateado y lo pongan donde todo el mundo lo pueda ver. Es bueno. Si son artistas de vanguardia, hagan una exposición de autorretratos menstruales. Gran exposición. Todo Santiago va a ir a verlo. Lleno el Bellas Artes de Retratos de Mujer. Bueno. Eso se puede hacer, es muy bueno. Porque entonces, generalmente, si la mujer tiene la menopausia. Entonces, tiene que comprar sangre artificial. No, no, si es real. No estoy bromeando, es serio. Porque en el cine hay sangre que se pone en la boca. Don, que sana esa sangre. Es artificial, pero no infecta. Entonces, durante tres meses, imitar una falsa regla. Tres días. Como si fuera sangre. Y después, hacer el retrato con la sangre menstrual falsa. Y el inconsciente ha agarrado eso como de uno. ¿Comprendes? Luego, si tú tienes vergüenza de presentarte en público, hablar con la gente, eres tímida, eso. Entonces, una moneda de oro en la vagina es bueno. Se ríen, ¿eh? Espere que llegue a los hombres nomás. Una moneda de oro en la vagina, ustedes descubren cómo sostenerla. Si es muy grande el problema, dos o tres. Oye, hay cantantes que han hecho esto y han salido adelante. Lo que les estoy diciendo es, se practica. Hice una emisión en España, me oyeron ocho millones de personas decir esto, ¿eh? Lo dije. Me atreví a decirlo. Háganlo. Luego, hay otras cosas. Por ejemplo, los hombres, cuando son tímidos y sienten que no tienen creatividad y tienen que hacer un acto público, tienen que ir donde alguien que fabrica pasteles, porque ahí hay colores que son biológicos, que se comen, y teñirse las bolas de rojo. Y la planta de los pies. Entonces, con la planta de los pies. Ah, yo lo acabo de hacer. Pero no, no. Y la planta de los pies. Y le decía, él va a sentir una fuerza, es su secreto, y se va a sentir mucho más fuerte. Son consejos simples, chiquitos. Pero, ¿cómo sirven? Entonces, hay otras cosas. Hay hombres que tienen un deseo sádico. Por ejemplo, me llegó uno que no tenía erección. Y me dijo, no puedo tener erección porque tengo un deseo de darle latigazos a la mujer que viene conmigo. Entonces, me reprimo y no funciono. Entonces, le dije, mira, el inconsciente acepta la metáfora. Entonces, búscate una persona comprensiva que te ame un poco y que se preste. Entonces, tú tomas un cojín y das un latigazo y le haces una raya roja con un lápiz de labio en la espalda. ¡Pum! ¡Pum! Erección. Ah, se me acercó un eyaculador precoz. En Chile no hay muchos. Están todos fuera, no aquí. Entonces, al amigo que tenga eso le cuentan. Entonces, entonces le dije, bueno, ¿cuánto te demoras? Esto fue, lo hice yo en un taller que se llama SAT de Claudio Naranjo en España, de la Gestalt. Lo hice, todo esto lo he hecho. Entonces le dije, ¿cuánto te demoras? Bueno, me dijo, seis segundos. Bueno, seis segundos. Entonces le dije, cómprate un cronómetro y esta noche te obligas a hacerlo en tres segundos. ¡Bate tu récord! Al día siguiente llegó así, no se había dado cuenta. Estuve media hora tratando y no pude. Ahora, vamos a cosas más graves, ¿ok? Vamos a cosas más graves. Vamos al edipo. Vamos al deseo. Por ejemplo, tú estás enamorada inconscientemente de tu papá o de tu mamá inconscientemente. Entonces, ¿qué hacer? El psicólogo te dice, bueno, tienes un edipo, estás enamorado de tu mamá. Y tú dices, bueno, ahora ya lo sé. ¿Y qué hago ahora? Bueno, usemos de nuevo la metáfora. Vamos a ir para el hombre, luego para la mujer es igual. Róbale ropa a tu mamá. Si está viva, claro. En lo posible del canasto de ropa sucia. Para que esté impregnada del fluvio de tu mamá. Y viste a tu novia con la ropa de tu mamá. Y si es posible, métele una foto de tu mamá en alguna parte. No, no. Y entonces, haz el amor con tu novia, diciéndole en la oreja el nombre de tu mamá. O sea, en lugar de, como hace el psicoanálisis, de sublimar hacia la creatividad. No, realiza tu edipo. No hay prohibición. No hay prohibición. Si sientes eso, así lo sientes. Al realizarlo, desaparece. Igual la mujer, tú usted desnuda el vestido con ropa de tu papá. Y bueno, el orgasmote que sale es increíble. Entonces, después esa ropa, la limpias en la tintorería. Y la devuelves planchadita y limpia. La devuelves con un chocolate, un regalito, una botella de whisky, algo. Regala. Para que, bueno, para que sea amable todo esto. Entonces, eso es para el incesto. A veces hay hombres, me ha tocado hombres, que tienen nudos homosexuales. Eso es muy fácil. Yo le digo, porque tengo dos alumnos que son alumnos de karate, ¿no? Yo los he llamado guardaespaldas psicomágicos. Entonces, le dice, mira, riéndate este par, vístete de homosexual como tú lo sientas, sea de mujer o de hombre exagerado. Y ve a un café, a un café homosexual, y mira con todo permiso a los hombres. Te vas a dar cuenta que entre las piernas tiene un paquetito. Mira ahí. Gracias.